Si, 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 esto suena fuerte, bien, esto suena fuerte, en el quechua en resistencia, bien. para improve the song. Pes hoy desperté con las ganas de querer conocer, viajar, de sentirme bien, My friend, influyendo con el viento cantar De toda la cultura que queda en mi retina Cada vez que paso por aquella esquina De nombres que quedo marcado en la historia de nuestra nación Somos el canto que nunca se perdió Tan fuerte como un tenor Que se escuche mi voz en cada rincón Hay con api, yohan puritskani Tugulau, takimuspa, yintarimatskani Guasimanta, yusquemuspa, yohanpasarjani Hay mi puncho, han kunapal, yaktamasi, kunapam Muchaik y hipkok, hay gilapi Tuta, hatarimuspa, altumam, hawaspa Humaitamu, yuspa Hagurmanikuna, ham kunah, hatarimuinchik Hagurmanikuna, ham kunah, hatarimuinchik Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores De costumbres y regiones, que Al pasar del tiempo formo parte de mi vida Mientras sigo relajado con una sonrisa Donde el caminar por avenida de nuestra serranía Expresión y música para la poesía De este viajero bohemio que solo danza Con la cultura andina que siente mi alma Si Con la cultura andina que siente mi alma Si Con la cultura andina que siente mi alma Que Kai kunapi, yohanpuritskani Tukulau, takimuspa, yintarimatskani Guasimanta, yusquemuspa, yohanpasarjani Kai mi puncho, han kunapal, yaktamasi, kunapam Kaiki hiphop, kaiki labi, puta hatarimuspa Altumanja waspa, humaita muluspa Hagurmani kunah, ham kunah hatarimuinchik Hagurmani kunah, ham kunah hatarimuinchik Si yo digo música tu me responde vida Música, vida, música, vida Si yo digo música tu me responde vida Música, vida, música, vida El quechua en resistencia Que El quechua en resistencia Prima y pueblo La voz popular Liberato en la casa hermano Música, vida, música, vida